Continuamos con País al Día. Recuerden que en principio yo le dije seis cosas que no debemos hacer para evitar tener una baja puntuación en nuestro crédito, sobre todo en los que viven en los países donde el buro de crédito es que define la puntuación. Y ahorita les voy a decir lo que es un buro de crédito. Pues una de las cosas que baja la puntuación es solamente depender de las tarjetas de crédito. Aunque como les explicaba en el segmento anterior, usted se puede jugar con el tema de las tarjetas de crédito para ir creando un historial crediticio. No menos cierto es que si solamente usted se basa en las tarjetas de crédito, eso no le aumenta de la manera correcta la puntuación de su crédito. Por eso, si usted puede, por ejemplo, comprarse un vehículo a crédito, en los Estados Unidos eso es muy fácil, eso le aumenta la puntuación del crédito o tomar algún préstamo bancario, eso le aumenta también la puntuación del crédito. Una cosa sumamente importante que usted jamás, jamás debe ignorar es los reportes de crédito. Mire mi gente, si usted nunca se ha hecho un reporte de crédito, eso es gratis, ¿eh? En los Estados Unidos, en cualquier país que usted vive, eso se lo dan hasta por teléfono. Usted busca el buro de crédito que le corresponda, le voy a decir ahorita algunos nombres, y usted llama por teléfono o le escribe por correo y ellos le mandan su puntuación de crédito. Y ahí usted puede tener una idea de cómo anda su crédito donde quiera que usted viva. Sobre todo a los amigos que viven en los Estados Unidos, Inglaterra, Europa, que existen esos buro de crédito que le dan esas facilidades. Aquí en República Dominicana está Data Credit que le da esa facilidad. Ahora bien, si usted ignora esos buro de crédito, esos reportes de su crédito, usted corre el riesgo de no saber lo que le está pasando. Y aquí le voy a decir lo siguiente, sobre todo, présteme mucha atención ustedes, queridos hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas que viven fuera de aquí de la República Dominicana. Ustedes que se fueron hace un tiempo o los que se acaban de ir del país. Busquen la manera, mi gente, de estar 100% seguros de que no dejaron la más mínima deuda detrás. Si usted a una de las compañías de teléfono de la República Dominicana le quedó a deber una factura de 100 pesos del teléfono, eso le daña el crédito. Si usted que se fue de la República Dominicana saldó, pagó una tarjeta de crédito, pero no la canceló. Y esa tarjeta se la renuevan y usted se fue. Usted no la está usando. Usted ni siquiera se entera que está renovada. Pero si el banco le renueva la tarjeta que ya usted tiene allá en su poder, no es que le mandan un plástico nuevo. Entienda eso. Las tarjetas todos los años son renovadas o cada dos años. Por eso que tiene una fecha de vencimiento. Si su tarjeta vence, por ejemplo, en octubre 10 del año 2022. En octubre 10 del año 2022 o en septiembre del año 2022 le mandan una tarjeta nueva o no una tarjeta nueva. Bueno, en el caso de que ya el plástico, que aquí es donde quiero hacerle la observación, aclaro eso. O sea, si la tarjeta, por ejemplo, vence en octubre del 22, en octubre del 21 le cobran de nuevo. ¿Me entendió? Es decir, usted tiene una tarjeta nueva que se la dieron ahora en el mes de octubre que vence o en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes que sea. Si esa tarjeta vence, por ejemplo, en noviembre del 22, en noviembre del 21 le cargan el costo de renovación. Y aunque usted no esté usando esa tarjeta para nada, le cargan ese costo de renovación. 500 pesos, mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos. Va a depender de cuál sea el tipo de tarjeta que usted tenga. Y si usted no paga esos 500, esos mil, esos dos mil pesos de una renovación de una tarjeta que usted tiene un año que no usa, pero que la tiene en su cartera porque no la canceló cuando se fue de la República Dominicana, eso le daña el crédito. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso, porque después, por ese simple detalle de que usted dejó de pagar 100 pesos del teléfono en la República Dominicana, o que usted se fue y no canceló la tarjeta de República Dominicana que usted jamás volvió a utilizar, eso le daña el crédito. Entonces, tenga mucho, mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿qué son los buró de crédito? Es una pregunta, ¿y qué es eso de la puntuación? ¿Qué es exactamente el puntaje de crédito? Sobre todo para los que viven en los Estados Unidos, que tengo muchos de ustedes que viven en los Estados Unidos y que quizás no se han preocupado por verificar cuál es la puntuación de su crédito. Y sin quererlo, sin quererlo, no están creando esa puntuación, ese historial de su crédito. Y cuando quieren venir aquí a la República Dominicana a comprarse su casa o su apartamento, como sus ingresos son en los Estados Unidos o en Europa, el banco de la República Dominicana que le va a prestar ese dinero, donde tiene que buscar sus informaciones crediticias, es en Estados Unidos, en Europa o en el país donde usted viva. Porque es allá donde usted ha creado, es allá donde usted vive y es allá donde usted tiene su crédito, no en la República Dominicana. Porque siempre también algunos de ustedes que no conocen bien el tema, cuando yo les pregunto, ¿cómo está tu crédito? Siempre me dicen, bueno, en la República Dominicana. Yo no le estoy diciendo cómo está su crédito en la República Dominicana. Yo le estoy preguntando, ¿cómo está tu crédito? Cuando yo digo eso, me refiero al lugar donde tú vives, donde tú desarrollas tu vida. Y ya el lugar donde tú vives es el mundo para fines del crédito. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? O sea, ya no hay límites de espacio cuando de crédito se trata. Si usted vive en Alaska y su crédito está bueno en Alaska, usted tiene crédito bueno en la República Dominicana. Si usted vive en la República Dominicana y su crédito está bueno en la República Dominicana, usted tiene el crédito bueno en Alaska, en Europa, en China, donde quiera que usted viva. ¿Se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo? O sea, cuando yo les pregunte cómo está tu crédito, no piensen en su crédito en la República Dominicana. Piensen en su crédito a nivel mundial, porque ya el crédito es a nivel mundial. Y por eso es que es tan importante que usted cree ese historial de crédito para que usted de esa manera pueda conseguir con facilidad ese financiamiento para comprar su casa. Ahora bien, ¿qué es el puntaje de crédito? Se lo voy a leer. Un puntaje de crédito es un número que ayuda a los prestamistas, a los bancos, a las instituciones financieras, a saber la probabilidad de que pagues tus facturas a tiempo. ¿Se dieron cuenta? De eso es que depende que ellos les presten de ese puntaje de crédito. Entonces, cuanto mayor sea tu puntaje, mayores son las probabilidades que tú tienes de que te den un financiamiento con facilidad. En los Estados Unidos y en el mundo que se fundamenta en los buro de créditos internacionales, el puntuaje normalmente va desde 300 como como marísimo hasta 850 como perfecto, como excelente. Esos son los tres puntajes básicos, los dos puntajes básicos, desde 300 hasta 850. Y hay unos porcentajes que les voy a explicar más adelante en lo que consiste cada cosa. Entonces, si tú alguna vez has pedido un crédito y has escuchado hablar de esos puntajes de créditos, eso es precisamente de lo que estamos hablando. Y eso funciona como si fuera una boleta, como si fuera una calificación directa tuyo, que es lo que te va a permitir darte a conocer con las instituciones financieras para que te den financiamiento. ¿De dónde sale eso? De tu crédito, del uso que tú haces, de tu tarjeta de crédito, del uso correcto del pago del alquiler, del uso correcto del pago de la luz, del teléfono, del vehículo que compraste. Las instituciones, los buro de crédito van recopilando esas informaciones que le llegan de esas instituciones crediticias donde dicen si tú eres buena paga o eres mala paga. Se están dando cuenta, o sea, ahí es donde está el fundamento de todo esto. Vamos a continuar con esta información tan importante. Después de la pausa.